La muerte de Lobezno sigue muerto, sigue muerto. Número 5, ¿qué pasa? Lobezno moría en el 4 de esta serie y ahora la serie sigue con la cartelera de la muerte de Lobezno donde vamos viendo las reacciones de la peña pues aquí te van a hacer honores varios a la muerte del mutante de las garras. La colección va a seguir y van a empezar a ver ciertas disputas, ciertas luchas para ver quién acoge el espacio que ha dejado Lobezno vacío en el universo mutante. ¿Y esto no tiene fin? Esto de momento no tiene fin, es amor de Superman un poco como lo que después del amor de Superman salieron todos aquellos, el acero y todas esas cosas pues aquí es quién será el nuevo Lobezno a ver cómo va. Este ya te digo, este va, son pequeñas historias de diferentes autores donde nos cuentan reacciones de amigos de Lobezno después de su muerte. Hay varios dibujantes, sí, sí, sí es también la mayoría y nada, es un número de transición post-muerte, no es un entierro a lo clásico Marvel sino que son varios personajes que hacen su pequeño homenaje a su amigo. Para seguidores de Lobezno que ya no pueden seguir Lobezno pero van a seguir su espíritu, ¿verdad?